No, la sensación mía yo la esperaba, es más, la esperaba cada 6 meses cuando la jueza decía que lo iba a alargar. Lo que pasa es que esto es una prueba más de la impunidad, de la falta de justicia, de la falta de méritos de alguien para ser juez, de cómo la jueza se olvida de la familia de la víctima, lo que pasamos, a veces murió mi mujer, mi hijo quedó mal, ni hablar de mi hija, a la jueza no le importa nada. Y por ahí si le preguntás, dice, no, pero acá dice que puede salir tal día. Yo realmente, la jueza se llama Chosmiés, de apellido de San Isidro, realmente fue un pacto, me lastimó más que los ladrones, porque durante 6 meses tuve que tener permanentemente a la jueza en vilo con mi abogado y con el fiscal Zarate para que no lo largue. Ella lo hubiera alargado desde el primer día y realmente, bueno, no se puede estar así, no puede ser la víctima, yo estoy hablando mucho más que de mí, que estoy vivo, de Matías Baniato, que tiene que hacer guardia en tribunales todo el día para que no larguen al que mató toda su familia. No podés vivir en un país donde no tenés seguridad jurídica, donde dicen 20 años y en 4 lo encontrás en la calle, donde hoy hablan tanto de los femicidas, hay 54 mujeres muertas desde que empezó el año hasta ahora y seguimos pabeando con D'Artes y no siguiendo a los que no tienen, porque yo tengo micrófono, porque hay miles de personas que no tienen micrófono y le largan a los delincuentes a la calle, y no pueden hacer nada. ¿Vos pudiste acceder al argumento que tuvo la jueza para otorgarle este beneficio? Es el mismo argumento que tiene desde el primer día. Y vamos a reinsertarnos, cuando vos a un chorro le decís Luquitas y no decís Lucas Vázquez, desde la entrada le decís, no, porque Luquitas tiene que estar, Luquitas, para que todos sepan, es el que quería violar a mi hija, Luquitas es el que le pegó dos tiros a Federico, y Luquitas es el que me tiró a la garganta y no salió el tiro. Claro, porque fue él el que disparó. Ese fue el más violento de los tres, así que ese es Luquitas que está en la calle, armado y robando. ¿Y a los 17 años, menor de edad, con un arma? No, una 9 milímetros, una Heckler y Koch. Bobby, ¿te extraña este desenlace? ¿Lo esperabas? ¿Que vuelva a delinquir, que salga, que haga esto? Que vuelva a delinquir, seguro, y que salga también seguro, porque no sabía que si no era ahora, era el mes que viene, porque la jueza estaba como encaprichada en largarlo. Y que vuelva a delinquir, sí, porque me cuenta gente de Villa Martelli, del pasaje de la muerte, que el tipo es pesado, que es violento y que está armado y que prometió volver, así que ahí está.